Vale, pues trece turnos. Venga, vamos allá. Vale, ahí me viene más ejército. Eso es lo que vamos a ver. Batalla arriesgada. El atacante ha ganado. Pues no me convences. El tema es el que me tengo un poco de energía, tanto que puedo tirar muchas operaciones. Pero algo se debe poder hacer. Bueno, de hecho, aquí. Vale. Vosotros. Aquí. Tú, que tienes misilitos y cosas, pues ponte por ahí sin más. ¿Tú qué haces? Eso está muy bien. Vale. Tú, ponte detrás del héroe. Está muy bien. Vale, un tanque que he hecho esto. Ahí. Luego, este que tiene calidad de apuntado y tal. Está muy, muy, muy chévere, pero... Vamos a colocarlo aquí. Luego, este cura y hace cositas. Y tira una niebla. ¿Qué hace que sea más difícil acertar? Vale. Esto vienes aquí. Y tiras la niebla aquí, por ejemplo. Y tú, que eres nuestro líder. Nuestro líder en este caso. Defiende tu vigilancia. Vamos a cerrar un poco más. Vale. Las torretas hacen su trabajo. Es que yo creo que esto tendría que ser más que fácilmente ganable. Tú eres pesado de estos que destruyen las trofas que vamos a meter en ellas y tal, ¿verdad? Sí. Yo, verdad. Sí, tal. Vale. Pues sigues por ahí. Vas adelante. Tú... Tú... Tú vas a tirarle, incluso. Te vienes aquí y le tiras a esto. A este. Vale. Tú eres también jugador out. Sí. Vale. Del momento... Desciende. Tú un pasito para adelante y te arreglas. Tú... Con lo que tú paráis en más. Desciende. Y... Vigila. ¿Qué falta? Ah. Vale. Qué rápido me reventaron la... La torre. No me ha gustado así. No. Tó. No. Tu, por ahí sea... Tú... Y... Y... O sea... Es... Es... ¡Gracias! Lo de la reverberación es horrible. Horrible, horrible. Me equivoqué de habilidad. Acabo de hacer el tonto de forma maravillosa. Pensaba que era esto lo que estaba tirando. Y obviamente no fue. Bueno, si le doy lo reviento. Pero este tiene tres tiros. Venga, va. Algo tiene que dar. Tu... Si ya se. Vale, tu repara la nave. No. Ahí. Esos. Vale. Eh... Ah, que aparte de... Vale. No seré yo quien protesto. Mmm... Vale. Bah, voy a tener más todavía. Estoy pensando... Estos vigilantes parece que no están colando. No pasaba nada por atacar a los del aire. No pasaba nada por atacar a los del aire. No, bueno... Cuantísimo el aire. Vale, puedo ir ahí para los que hace. O puedo hacer así. Que me parece muy interesante. Vale, y luego tú, si vienes hasta aquí, te quedas sin movimiento, ¿eso es rojo o azul? Es rojo. Vale, venga hasta aquí, y deja una vez que puedas hacer. Vale, esto no, porque requiere otras cosas. Pero, puedes matar. Vale, y antes no para dejar de cunarte. Bien, luego tú. Esto es piso, madre mía. Pues supongo que a este, pero igual me lo llamé. Venga. Ahí sin más. Y queda esta, que solo puedo atacar a esta, así que no hay mucho que pensar. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú tienes lo de regenerar? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, destroza bastante. No. Me deshace la unificación planetaria. Qué resquemor. Vale, llegáis. Los tardo son la clave. Uf. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo nada que le pegue? Ah, genial. Vienta no se repara. ¿Este pega al aire? Sí, aparentemente sí. Pero es lo único. Nada, me retiro. No, no. Retreat successful. Retreat successful. Retreat successful. It is all part of the Oracle's plan. No, no. Esperaré. A ver si esos aliados me ayudan. Que no. Ofrecer tregua. A cambio de... ¿Me pagan ellos? Vale. ¿Quién soy yo para decir que no? Operaciones primed y listas. Pues qué jodiendo. Que me volviesen a cascar... Todo el protocolo este. Bueno, como esto es ya un turno que viene. Vale, aquí quería meter epítomes. Y... Este está muy bien. Y debería tener también uno de estos. ¿Cuál es la diferencia? Pues... No entiendo muy bien. Pero creo que va a llevar uno de estos. Enemión. 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 ¿Qué pasa? Este es mea. ¡Qué cabronada! Vale, pues... Que vengan. ¿Esto cómo va? Cuatro turnos. Pero aún me estoy curando. Voy a esperar un turno más y lo voy a hacer ya. No hay mucha jajada que me haces a ver. Pero bueno, el turno que viene le voy a recuperarlo. No lo ataquéis aún. Ah, vale. Me lo dan por estar en la batalla. Vale. A buenas horas. ¿Cómo se llama la capital que me pillaron? Vulcone. No me sale por ahí. No me sale por ahí. Malditos. Pero vale. Entonces, voy a priorizar... con esto. ¡Joder! Me la van a liar. Me la van a liar. Pero bueno. Para cuando tenga que llegar ahí... Estos ya están abajo para apoyar. Y estos también van a acercarse para apoyar ahí. Vale. Vale. Y estos... Uno de esos, uno de esos. Uno de esos. Uno de esos. Una que ya están bien algún paladero. ¡Ay! Y... Y... hay que disparar a la distancia, no tengo, ¿será que no? Vale, pues andamos para de ellas. Vale, tú vas a... Vamos a seguir mejorando esto. Y vosotros lo aprendéis a eso. Vale. Y... Esto que fue bien, ya no estoy en guerra con nadie, pues me voy a guardar un ratín. Ya, elogia. ¿Sabes qué pasa? Que así tal y como estoy, si tiro esto... 13, o sea que ni tan mal, por estar con todos en paz. Lo que no sé es si me va a alargar la espera después por culpa de perder la alianza con el otro. Pero bueno, una alianza no es una guerra. ¿Cuántos? Tengo que revisar los requisitos. Tengo que revisar los requisitos. No vaya a ser que me exija estar en alianza con dos, porque si es así... Tendrá que declarar la guerra. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Viviendas y reputación. Todo lo demás es secundario. Vale. 19. Y me he declarado hasta la guerra, con lo cual ya no tengo que romper nada. Esto también. Lo demás. Perfecto. Que forma de perder el tiempo. Bueno, si consigo esto... Claro, fue el 19 porque los tíos me declararon la guerra según empezó el tema. Si consigo coger esto, que podría cogerlo ya... No. No llego. Y así me tenía que pelear con la milicia seguramente. Nada. Llego aquí... De hecho ya pone que es suya. Por culpa de la tregua. Vale. Voy a tratar el apoyo abajo. Que ahí arriba ya me defiende el otro. De hecho me voy a dar la victoria del environment. Está bien claro. Conseguí eso bien. Vale. 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 Y vale. Todo ok. Y aquí hice mal las cuentas. Me sobra uno de estos. Vale. Estos vamos. Van para ahí. Dos mil y picos. Ni tan mal. Y... Y ya está. Otro dos balas. Uuuh. Cuanta gente. Vale. 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 Y en el agua tendría un ventaja. Vale. Pero ya tengo los mosquitos estos. Así que estoy más preparado. Se ve batallas ganadas, batalla ganada, batalla ganada, neutral está el partidario, energía, conocimiento, esto se quiere anexar un sector, y yo quería coger uno de agua, uno de agua a poder ser con algún bonificador extra como estación de investigación marina y alcrecife, me gusta, y además esto está libre ya, perfecto. Esto que pasa 18 por culpa de lo que hicieron el turno anterior, vale, entro aquí, no quepo por poco. Y estos dos que me quedan en el final, tengo que ver por dónde los meto, pero creo que los voy a aparcar aquí arriba. Vale, asimile eso, absorber, gracias, y en teoría... Debería tener, uff, 1500, madre mía. Debería tener las de ganar, pero tampoco me se fijo. Entonces, vamos a tirar esto aquí. Están nuevas. Lo único por... No, en verdad. Vale. No, porque eso no nos mide, ok. Resurrección de héroes, si lo puedo tirar. ¿Puede moverse? No. Y además no tiene equipo ninguno. Ponte de sonda. Y vinculate a alguna colonia. ¿La cual? Pues es una buena idea. Es una buena idea. Una buena pregunta. Perfecto. Pulcore. ¿Esto para qué? Pulcore. Perfecto. Y... Te voy a quitar esto. Y te voy a poner un arma secundaria en condiciones... Algo que pegue. O algo. No sé, no. No sé. No sé. No sé. Así. Ah. Pero así no tiene efecto. Vale, pues te pones esto, y te vas a cambiar esto por esto otro, ¿este qué hacía? Da igual, quédate así, y no vas a estar muy cuerpo a cuerpo, así que te vamos a poner este, perfecto, y contigo debería ser un poco lo mismo, la verdad, este está muy bien, este es redundante, estoy pensando en meterte algo más tocho, vamos a aumentarte el daño de loco, perfecto, vale, voy a ponerse serio, si defiendo esto y lo de arriba, debería bajarme esa duración bastante, esto sigue yendo bien, aquí estoy preparando nada, no estoy preparando nada, vale, pues vamos a hacer sifones, y filtros, y la intervención la pillas también, y este está sin preparar, esto lo preparas también, la maldición también, y así se me ataca, no tengo que lanzar hechizos, me encanta, y a ti, te toco el primer guarda. Vamos allá, tiran cosas, dejo de ver a tíos, así que asumo que tiro algo que los hace invisibles, Vamos. Cero problemas, oye. Oh, perfecto. Sí, venga, no los hago, que ahora tengo menos garras. Refugio submarino, no, vale, sector sin explotar, ah, dos acuáticos no era buena idea, pero bueno, ahora ya está. Son siónicos, son jetpack, mira el jetpack, bot. Vale, todos estos a vendarse, y todos los demás a la arsenal. Vale. Y luego vuelves. Y ahora vosotros tenéis que hacer lo que necesitáis antes. Defensa loca, porque quiero mantener eso. Y eso me recuerda que con esto voy más rápido. Vale. Y nada, solo hay que defender esta frontera. Bueno, los rojos tienen una burrada de mapa. Los otros son... ¿Qué color es? Naranja. O sea, el verde a la derecha. Vale, pues a defender. Por aquí. ¿Esto lo puedo pillar? Se lo limpio, sí. Vale. Pues, he hecho todo esto, vamos a limpiar por aquí. Vale. A negación en otro sector, ya, pero está en todo sin limpiar. De momento, quedate, así. Resluta esto... Bueno, si no es por una cosa, es por la otra. sector anex de hecho si es por número de sectores igual no compensa pillar un sector cualquiera es muy malo cojo esto igual que nos cuenta ya los sectores que no 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 vale, quédate ahí ah, esto está sin limpiar vamos a limpiar esto y ahora igual era buena idea 1, 2, 3, 4, 5, 6 ahora tenía que haber pillado a otro cualquiera para hacer un sector residencial pero ahora mismo ya me da pereza 1, 2, 3, 4, 5, este tampoco va a crecer y no creo que puede crecer esto de aquí vamos a limpiar esto, como iba diciendo vale, 10 turnos, venga, vamos a pasar rápido y efectivamente me contó eso pues nada, vamos a ganar al final por dominio en vez de por unificación aunque tardan el mismo número de turnos así que no sé si consiguiese paciguar al otro para que dejas de quebrarme la guerra pero que va ni de coña operaciones primed and ready y espera que la máquina no derrote al jugador que queda en guerra conmigo antes de que pasen los turnos es posible también victoria nueva vale oh operaciones primed and ready o sea que realmente de aquí no se puede retirar ya tengo alguno más no vale 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 vamos a ver vamos a ver tiramos esto de aquí operaciones primed and ready operaciones primed and ready esta que también lo movemos siempre me hace más gracia el inicio de las partidas que el final sobre todo porque estoy ganando retas a vallar pero bueno bueno tiramos otro sefondo de energía uuuu ya está preparada vale sefondo de energía ok ok se supone que soy legal porque estoy haciendo estas cosas vale bueno eso puede encarar no objetivo completed No, no da igual, 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 no da igual. Tiro atrás dos filtros, los voy cargando otra vez. Esto, ahí no voy a poder hacer gran cosa, y el rostro está limpio. Explora, cómo está. Eh, dominio, ¿por qué no me pide más de dominio? ¿Se metió otro más en nuestra alianza o qué? No, ¿entonces? Qué raro. Que no... Bueno, voy a ganar por lo otro, si le levanto nada. Hostia, me la desmontaron. Bueno. No hay mal que por bien no venga. Y vamos a aprovechar para limpiar las cosas. Ahora se lo ponen a él por separado, no entiendo qué está haciendo, pero bueno. Tanto da. Este que puede pegar otro sector. Pues este. Yo también voy a negociar con estos. Cinco turnos más. Bueno, pues... Aquí. Aquí. Eso es. Todo pillado. No. Me queda esto. Esto. Y luego ya... Eso ya hay. Vale. Sector sin explorar. Hidro explotación. Vamos. Este que llega aquí. Este que llega aquí. No llega aquí. Nos juntamos. Y vamos a ver qué os ponemos para esas fuerzas. Tú estás... desequipada. ¿Qué haces así? Ponte también de campo. Campeón. Y yo me hago stack de secundaria para compensar. Este. Y luego tú... Cuantísimas cosas. No tengo ya... No. No tengo. Vale. Pues... Te pones... La defensa esta. La encarnación. La encarnación. Y... Ya está. Vale. Tú tampoco tienes. Pues parecido. El estructural. El escudo. Y... Unos pergaminos. No estos de... O sea. Tú tampoco tienes. Pues lo mismo. Escudos. Vas a tirar tormentas. Me gusta. Y la encarnación. Vale. Y tú ya estás puesto. Perfecto. Una... Hola. Bueno. Vuelvo a la base. Entra y limpia. Perfecto. Vendo todo, que me da igual. Y anexo. Sí. ¿Dónde está el peligro? Es que no lo veo. No veo ningún peligro Bueno Limpio un poco Uh ¿Qué dices? Bueno, a estas alturas ya me da igual Y al siguiente Eso está ahí Y lo están haciendo bien, vale Cuatro turnos No sé qué gana en ocho Batallas ganadas Muy bien Vale Vale Pues nada, quédate así Muévete y limpia con ocupadas Uff, le dieron veo Me quedo ahí arriba Porque es sector residencial Y así este tío Regeneró un poco más Esto es de la señor A uno A uno No lo había puesto No sé qué pasó Vale Tierra para arriba No da igual No da igual No da igual Se me necesita guardar Hostia, como mueve Qué bestia Vale, espera ahí Este acabó Vale Pues me vas a hacer un bestia de esos Para pasar al otro grupo Vale Y después de eso Ya me haces esto 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 también Y de eso Vale Y tú te vas a ir rápido A juntarte con más Nada, 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 nada Esto creo que dan tres turnos Seguro Te voy a hacer Paso y ahora con todo el grupo, entra, limpia, perfecto, pues ahora te configuras, vale, cosas por limpiar, queda esta de aquí, madre mía como se mueven, no, sucio, no, el que más retrasado es un militar, señalos en Colombia, pues muy mal, como se llama la capital, bastión de valle, está pillado ya, los vigilanos de paladines, vale, pisando después, aquí está, esto está, dos turnos, roda de cosmita, roda de energía, esta no, es un de cosmita, y el de energía, y pasamos turno, y estos, como se me pararon hasta aquí, bueno, bueno, digamos si no entro, no, vale, muévete, me da igual, 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 gano un turno, vale, y también este, guat, vaya, que chasco, vale, 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 y acabamos, costó, pero lo hemos sacado, aunque casi todo el trabajo lo hizo, el que recono, el que recono, el que recono, por favor, vale, subo nivel de xenopraga, de celestial, de amazonas gano un par de tonterías gano esto de por aquí vale, todo guay si volverá al mapa ah no, salí vale y donde salen el relicario tenemos efectivamente alguna cosa ya más, ya tenemos tres pinta bien, pinta bien, vale pues creo que la próxima que la empezaré en algún otro momento futuro será con psiconumbra porque quería desbloquear y dejar desbloqueado lo que pasa es que es a nivel 3 el susurro de discordia, porque creo que es de los mejores que hay para explorar así que nada, otro día más vamos a ver vamos a ver vamos a ver